¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Super Diblaustin para ustedes. ¿Cómo están? Galletitas dulces, les mando muchos besos. Hoy vamos a hablar de... 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 La vida, la vida, la vida, la vida, que la vida es el de entendernas. Se nos da la propia vida. La vida, la vida, la vida, que la vida es el de entendernas. No teordras olvides donde vivir en esta vida nacida, convencido de vivir en este. Te Chingo, te conozco cumulative de vivir. Duerme yoñar, me consejo saldras de miedo. Cora se tiene un labial, al rozmicar, te quiero de am guards. Lleno de amor, lleno de amor Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor Abucharon al gran silencio Y antes como que nos poníamos más al tiro Y no aceptábamos cualquier cosa Nada más le hizo el paro que haya salido Café Tacuba En la historia de los vive latinos Sinceramente ha habido varios que han chafiado ¿Se acuerdan de Natalia La Furcade? Que también le aventaron unas botellas a Natalia en La Furcade ¡Chico Natalia! ¡Juego! 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 ¡Juego Vamos a ver un poquito del Calle 13. Tú iriste a beber cerveza de barril, tú sabes que es conmigo. A través de este pieza, escápate, quítate, deja de zaparte, que nadie va a retaparte, levántate, joder, 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 joder. Joder, 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 j No te muevas en fuego como un lanche, salúdete el sudor si fuera un baile Que tú eres la lera, que tú eres la lera Oye, 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 baile 13, te digo duro, la mamonía Que tú eres la lera, hay pa' que están bailando Un saludo a todas las mujeres que quieren bailar y no lo sean Y un saludo también a las que no quieren bailar, oye, baile Cuando me tiren tu vaso, por favor, ya no lo dan a escala Pa' beber, ya me lo tiren vacío Vive Latino nos ha dado bastante y sinceramente este 2016, la neta si está pobre el cartel del Vive Latino Y yo siempre les he dicho que hace falta ska, hace falta rock, rock alterno, de todo un poco Porque se están perdiendo los buenos grupazos, o sea Bueno, creo que ese es todo, todo lo que tenemos del Vive Latino Arriba el buen rock, arriba el buen ska Les doy muchos besos, galletitas dulces, paz en sus corazones, cabulillas Si pueden le pones like, ok Aquí estamos, Deep Blows King para ustedes ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso de ¡Gracias!